Fue con la colecta de adornos navideños, la idea es que cada niño que pase por la casita se pueda llevar su arbolito a la casa para que festeje la Navidad. La ilusión de los niños, más allá de cubrir las necesidades de las familias, es tener el arbolito. Por eso estamos juntando, bueno, todo lo que tenga que ver con adornitos, pueden ser nuevos o usados para que cada familia tenga en su casa el arbolito. Lo pueden acercar acá a Feribogado 1461, de lunes a viernes, de 8 a 13.30 horas. Bueno, darle de esta forma un sentido a la Navidad. Por supuesto, una Navidad solidaria como debe ser, compartida y dando la alegría, transmitiendo alegría en el nacimiento del niño Jesús de este 2019. A los chicos que tanto les gusta el árbol de Navidad. Que tanto les gusta y que tan fundamental es en la infancia, ¿no? Creación siempre trabaja por los derechos del niño, el derecho al juego, y atrás del derecho al juego está la ilusión y el amor que necesita para poder crecer. Bueno, ¿ya están recibiendo algunas cosas? Ya estamos recibiendo, sí. Hay gente que se está movilizando para hacer colectas. Así que, bueno, todos los que se quieran acercar son bienvenidos. Perfecto. Bueno, y cambiando de tema, hablamos de la nueva sede, la nueva receta. Sí, estamos a full con la nueva sede. Ya estamos, bueno, viendo las necesidades que tenemos. Estamos cubriendo, estamos recibiendo donaciones. Ya lo hizo la Defensoría del Niño con la cocina, con la alaera nueva que nos ha entregado. Así que, bueno, hoy recibimos los nuevos sillones, todo lo que tiene que ver con las cortinas, el aire acondicionado, todo como para que esté apto para un mejor servicio y una mejor calidad para los chicos con cáncer. Un sueño cumplido, ¿no? Un sueño cumplido. Se está cumpliendo. Se está llevando a cabo de a poquito. Nos costó 16 años de trabajo. Así que, bueno, es un gran paso para nosotros. Entonces, ¿cuándo se espera que inauguren la nueva receta? El 29 del 11 será el acto gubernamental por la mañana. Y, bueno, estamos planeando un festival para la tarde, pero mucho dependerá, bueno, de la colaboración del gobierno de la provincia para poder conseguir el escenario, ya que tenemos ganas de hacer un festival por la noche. Tenemos los artistas convocados, ya está Katana y está convocado el ballet del Parque del Conocimiento, que ya nos dieron el ok, que van a participar. Pero, bueno, estamos buscando los recursos técnicos que nos faltan todavía. ¿La idea es festejar con la comunidad todo esto? La idea es festejar con la comunidad porque creación se sostiene gracias a la comunidad. La idea es festejar con la comunidad.